Amigos televidentes de NoticiasPRTV.com, estamos en Boquerón, ustedes saben que Cabo Rojo es la ciudad por excelencia donde miles de turistas vienen este largo fin de semana a disfrutar de sus vacaciones. Ya el gobierno es municipal, el gobierno está en las anuncios planes, nosotros Luis Ramírez, el presidente de la Asociación de Comerciantes, sabemos que son muchas las personas que vienen, ¿cómo se encuentran los comerciantes preparados para este largo fin de semana? Es que nada, saludos a Beli, saludos a todos los televidentes. El gobierno está listo, nuestro alcalde ha preparado un plan de acción con todas las agencias pertinentes y estamos ya esperando y deseoso que todos lleguen para la realidad de la Bostrón y obviamente pasar de tremenda semana con el mayor control posible, con la mayor seguridad y bienvenido a todos. Bueno, ya la invitación está hecha de parte del presidente de la Asociación de Comerciantes de Cabo Rojo a los miles de personas que vienen hacia el oeste de Puerto Rico en este largo fin de semana. Plan de contingencia preparado, los comerciantes preparados, el pueblo de Cabo Rojo preparado para recibir a los miles de turistas que vienen este largo fin de semana. Para Noticias PRTV desde Cabo Rojo, reportó Abel Durán.